Hola, mi nombre es Diana, soy madre de dos pequeños. Estamos en Israel esperando la ayuda por parte del gobierno mexicano. Mis hijos y yo y mi marido somos mexicanos. Yo soy una mexicana que estuvo en la zona de conflicto. Mi casa estaba muy cerca de una ciudad en la cual llegaron los terroristas. Yo escuché todo desde mi casa. Literal salí corriendo de ahí con mis hijos. Agarré solo pañales y pues lo que pude y olvidé mis pasaportes. Olvidé todo prácticamente. Ahorita estoy en un refugio en Israel, al norte. Si se dan cuenta estoy afuera de la casa. Es tranquilo aquí hasta ahorita. La cancillería me contactó para poder ayudarme. Ya que soy madre, tengo dos pequeños y no tengo pasaportes. Tengo fotos de mis pasaportes, entonces creo que eso me va a ayudar. Y bueno, estamos esperando a ver si podemos subirnos al avión. Yo no puedo irme al aeropuerto en este momento, ya que es muy peligroso. También las autoridades me han dicho que me quede aquí hasta que pues tenga una respuesta de parte de ellos. Ya que mi situación es un poco vulnerable, ya que no tengo pasaportes y mi única opción es irme en el avión mexicano. Bueno, muchas gracias y espero me ayuden a compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!